Amar, combatirse el dolor Triunfar, por el miedo invencible En pie, soportar el dolor Amar, la pureza sin par Buscar, la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es mi ideal, una estrella alcanzar No importa cuán la voz se pueda encontrar Luchar por el bien, sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno a enrostrar Sin ordenar el deber Y yo sé que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará mi alma en paz al llegar De mi vida al final Y será este mundo mejor Si hubo quien, despreciando al dolor Combatió hasta el último aliento Y luchó por un mundo mejor Con fe, no imposible soñar Al mar, combatir sin temor Vivir con los brazos abiertos Con fe, no imposible sin temor Creer en un mundo mejor Con fe, no imposible soñar Al mal combatir sin temor A vivir con los brazos abiertos Con ver lo imposible Soñar